Alejandro Rodríguez, campeón de España y campeón del mundo en varias modalidades, ¿no? Sí, bueno, un par de veces, sí. ¿De dónde venís? Venimos en el Modobar del Campo, un pueblecito de la provincia de Ciudad Real en Castilla-La Mancha. Muy bien. Precioso. Una tirada tienen hasta aquí, ¿no? Sí, 400 kilómetros, yo creo que ha dicho mi marido, 400, 400 o 500. Pero vamos, hemos estado toda la mañana de viaje. Bueno, ha merecido la pena. Ha merecido la pena. La asistencia que hemos visto aquí en Palacios de Goda ha sido mucho más grande que en otros sitios, porque hemos ido a varios sitios y no hemos visto tanta influencia de gente. Está perfecto. O sea, que ha sido un éxito total. Sí, un éxito total. Para mí, estupendo. Y para las personas que veo, creo que también. Y para todos. Sí. Campeonato Nacional de Powerlifting, aquí, en Palacios de Goda, en Ávila. Y para las personas que veo, creo que es un esxito total. Y para las personas que veo, creo que es un esxito total. ¡Apivete! ¡Gracias! 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 Alejandro Rodríguez, campeón de España y campeón del mundo en varias modalidades, ¿no? Sí, bueno, un par de veces. ¿Campeón de España cuándo fuiste? Bueno, eso hace 4 o 5 años, lo que pasa es que luego ya fui a campeonato de Europa y mundial y ya digamos que me he movido en... ¿Y campeón del mundo? Campeón del mundo dos veces. ¿Cuándo? ¿En qué años? En el 2019 y 2021. ¿Y este año vas para allá también, no? Bueno, el año pasado fui y quedé segundo en Canadá. Ah, muy bien, enhorabuena. Bueno. ¿Y este año cuándo se celebra? Este año se celebra en Mongolia, pero no voy a ir, porque me coincide con un campeonato que soy seleccionador. Soy seleccionador de la seleccionadora. y tengo que ir con el equipo de juniors. Para el siguiente. Para el siguiente. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo y un placer conocerte. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas suertes. En segunda posición, 152.5 kilos, Inmaculada Soto, y está el mismo. Y en primera posición, 262.5 kilos, desde el débil estrés, Seira. Un fuerte aplauso a las tres chicas que están poderlísimas. Este jorba 5 kilos, desde el débil estrés, Alba Noa. Con 182 jorba 5 kilos, desde el débil estrés, Seira. Y otra vez, en segunda posición, con 205 kilos, en peso muerto, desde el infamisión, Inmaculada Soto. No sé si... 217,5 kilos de total, en peso muerto. Otra vez, Alba Noa. Me he puesto muy luchado en esta intervención. Ahora, con 435 kilos de total, desde el débil estrés, Seira. Y en primera posición, revalidando su título, con 457,5 kilos, de feliz domicilio, ¡Felicidades! Un fuerte aplauso a todas y cada una de estas levantadoras. ¡Felicidades! 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 En 155 kilos en sentadilla, desde Basics Xtreme, Marcos Alba Dolejo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! En 266 kilos, que ha sido récord durante unos minutos, desde Specific Xtreme, Marcos Alba. Y en primera posición, desde Berserkes, 271 kilos de total y récord, Alberto Era. Y en primera posición, desde Berserkes, 271 kilos de total y récord, Alberto Era. En segunda posición, con 288 kilos, fue también récord durante unos minutos, desde Berserkes, Alberto Era. El final, primera posición, 193,5 kilos de DT Powerlifting, Adrián Ventanares. ¡Dándole la medalla a su madre! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Madre Herrero! Madre de uno de los campeones de aquí en el campeonato de España de Powerlifting. Esto, orgullosa me imagino. Siempre está orgullosa, aunque no hubiese ganado, sigo estando orgullosa. ¿Cuántos años? ¿Tu hijo qué se llama? Adrián Manzanares Herrero. ¡Bien! ¿Cuántos años compitiendo? Pues los 17. ¡16, 17! ¡Enhorabuena! Porque hoy... Hoy... Hoy ha ganado... Por lo menos se va feliz. Sí. Es lo más importante yo creo que para mí, que él esté feliz. Sí, desde luego. ¿Es la primera vez que vienen aquí a Palacios de Godas? Sí, a este pueblo es la primera vez. ¿Y qué tal? Muy bien, estupendo. Ya le estaba comentando al señor alcalde que han traído a la ambulancia y la preparación es muy buena y mejor que en ninguno de los sitios que hemos estado. Me alegro, enhorabuena. Buenísima. Y a mí, pues con esto me han hecho muy feliz, me han tratado muy bien. Pero es mucho las gracias. Sí. Gracias a ustedes por venir y enhorabuena y que siga su hijo en este deporte. Queremos que siga y que no se haga daño. No, por supuesto, con prudencia, con... Muchas gracias. Seguro que no. Y enhorabuena. Muchas gracias. Y mucho ánimo, que lo disfrutes muchísimo. Lo apoyamos siempre. Enhorabuena. Muchas gracias. Qué bonito. ¡ garage90KG! Con 680Kg de total. Lo que hasta hace muy poco también habría sido recordado. Desde Başik annihil- ¡Marcos salvarlanego! y en primera posición conviendo a darle un premio impresionante al récord Open Junior de total este que no se cansa de ganar 824 kilos desde Mercedes Alberto Guerrero Adrián ¿Y compites tú solo o compite alguien más de tu familia? Compite mi novia Esfela Encantada Esfela ¿Cuándo compites? Mañana la 1 empieza Muchísima suerte como tu novio y a por todas Gracias Muchísimas gracias a vosotros Enhorabuena Muchas gracias